Condenar a Martín Eduardo Lanata, Cristian Daniel Lanata y Víctor Esquilacci de las demás circunstancias personales sobrantes al comienzo del delito a la pena de 7 años y 6 meses de prisión, accesorias, legales y costas como autores de los delitos de robo simple, privación de la libertad agravada reiterada, cuatro hechos, robo agravado por el arma de utilidad y evasión. Cuarto, hacer lugar a los solicitados por la Fiscalía del Juicio en el transcurso del debate y atento a la obligación legal que pesa sobre todo funcionarios públicos de denunciar todo el delito que conozca en el transcurso de sus funciones, artículo 127, insisto primero del Código Penal, disponer la remisión de copias del acta del debate y del presente resolutorio a la unidad funcional de instrucción en turno y o los organismos en donde ya sean investigados a los fines de pesquisar la posible comisión de delitos de reacción pública por parte de 1. Cardo Claudio Leonidlo, exdirector general del Servicio Penitenciario Monerense 2. Roger Marcelo Martín, exdirector general del Servicio Penitenciario 3. Cardoso Rodolfo Fabián, empleado del Servicio Penitenciario 3. Cardoso Rodolfo Fabián, empleado del Servicio Penitenciario 3. Cardoso Rodolfo Fabián, empleado del Servicio Penitenciario